La India te hace sentir de esta manera porque hay tantas cosas lindas con feas y les quiero mostrar por ejemplo vacas caminando en la mitad de la calle vamos a ver si la encontramos acá en ese momento que lo quise ver no quiero que vean un poco se siente una energía es tan agotador todo acá es como todo incómodo incómodo para que vean que la luz viene de la incomodidad es una incomodidad el calor miren como van las motos miren la gente en la moto la esposa con el hijo y el marido en una moto un peligro total un peligro total y absoluto los taxis son como una bicicleta es todo tanto sacrificio tanto sacrificio me da lástima pravish les juro la verdad lo sacrificio todo es tanto esfuerzo acá se siente nada que ver con la vida que tenemos en todos los otros países este es el tema en la India es es como se siente como todo difícil todo imposible todo es super fuera tu el confort de acá no existe la comodidad no existe estar cómodo acá recién vi una vaca caminando sola porque caminan solas las vacas pero la sensación es esa es una vida tan incómoda tan incómoda yo estoy incómoda hasta en este auto que está bien el auto no tiene nada de incómodo se siente estar incómodo así continuamente incómodo quiero ir al baño y les dije mire ven esos son los taxis esos son los taxis ven ven digo quiero ir al baño esa no todavía no se puede decir que me tengo que aguantar de hacer pis quien sabe hasta donde esta costa no me va a llevar al baño que vida cómoda tenemos en los países latinos en todo realmente la India es un país que la gente tiene que sacrificarse mucho la verdad hasta la ropa es incómoda hace calor tenés que ponerte el sari es todo incómodo mire mire la pobreza de estos lugares mira y así también hay riqueza hay casas de 5.000 habitaciones y no sé qué es decir acá si te vas de tu familia rica y te vas a esta pobreza tenés que tener uno huevo más grande que una casa la verdad para que no esto solo es taxis mira se los dejo todo grabado para cuando se despierten porque obviamente que ya estamos muy a destiempo es un calor que no puedo ni conmigo no puedo más es calor mirá ahí están las vacas ahí están las vacas ahí están las vacas ven ellas están solas caminan así como caminan las vacas están solas y la gente se las lleva como un homeless las miran como si fueran un indigente a las vacas y se las llevan a la casa y le dan pasto y le dan de comer por unos días así como un indigente esa la vida de una vaca miren 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 la ven yo digo ¿por qué estoy tan incómoda? también yo estoy tan incómoda es una energía no debería estar incómoda estoy acá en todo el auto para mí y estoy como si fuera que la sensación de incomodidad es mucho sacrificio esta vida pobrecito y son buenos yo no les conté pero este señor el chofer parqueó el auto para acompañarme conmigo para hacer el shopping ¿no? este miren mis piernas bueno y entonces el señor que estaba ahí dice ay no sé si lo conté ya estoy de la memoria del calor este dice ¿vieron las vacas? sí impresionante están los lugares nos bajaron en el auto antes para que yo no tenga calor le dio lástima el calor que tenía la cara así de chiflada porque es como que al principio es un impacto yo ya me había olvidado lo que pasa es que después me acostumbré después me acostumbré y estaba bien pero está difícil acostumbrarse y me dice y me dice el tipo vos sos buena le digo ¿por qué? no sé que sé buena dice porque le diste a todo el mundo que te pidió te piden todo el día acá y te da tanta lástima porque la verdad había un hombre en el piso que estaba todo le echó polvo le dijo de unas maneras vamos a decir pero ¿cómo se pudo deformar de esa manera? no sé ahí está acá ahí está ahí está ahí no es fácil es muy intensa la energía muchos en moto andan muchos ¿verdad? ustedes están despiertas chicas ¿qué pasa? no duermen pero les quiero mostrar las vacas está lleno de vacas de todos lados tengo hambre aparte tengo hambre tengo hambre estoy cansada y estoy con esta energía me tiene me tiene es pesada la verdad ven 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 en el taxi ven en el taxi es el taxi si ustedes pueden entrar yo estoy acá vieron del lugar que estaba del paraíso acá pero tiene algo acá algo que todavía no lo puedo encontrar en este momento porque estoy agotada pero ya lo voy a encontrar cuando yo vaya a este lugar que les voy a llevar conmigo hay monos está lleno de cisnes es una cosa muy rara voy a hacer yoga dos horas dos horas por día dos horas por día voy a hacer yoga voy a hacer meditación mira 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 esto mira pobrecita pobrecita la gente tiene razón pobrecita yo no entiendo no entiendo no entiendo lo que él vive y qué fuerte que es esto es fuerte la verdad miren esos son los edificios ay cómo les puedo decir lo que siento en este momento que es la energía de acá no, no, no no es no tiene que ver conmigo es que yo teóricamente miren estoy acá tirada en el taxi en el auto digo no, más pancha me preguntarán cuánto me costó me costó 100 dólares que me vengan a buscar al aeropuerto me lleven 4 horas a pasear allá y hoy me lleven hasta el retiro que está en Rijekesha un poco pasado no sé si ustedes pueden sentir el sacrificio que es lo incómodo que es todo los bases el smog la cantidad de gente las vacas caminando por la calle el calor también ese frío acá en 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 yo hablé en invierno con con el hindú y lo veía abrigado y estaba cagado de frío debería haber venido en invierno la verdad quiero no sé si pueden ver miren miren ya quieren estar mucho más tipo western bueno después seguimos en otro momento más adelante pero más o menos creo que les pude mostrar la onda de acá que la onda no sé no sé